Maija Cuidarse Yo siento ya más tarota Paz a cambiar mi vida de abajo Pá par 일반 solo en la pinta No se mueran De la sierra allá por mi chaq Sáquen mis padres lo más importante, primero la familia Se tiró cuatro mil santas, calles de Califasa Llegan las cartas de mi caso, como se fue Pero yo no queda de vez, siempre te dice hoy Saludos para quien quita el miembro y gol No es por alzarte, pero soy la colección Ciudad de México Una estrella gigante se ve Es la ley Chavalos del año nueve Baja que no me entiendes a que el segundo Te encargo de vos de todo Centro dos cuatro mil santas, calles de Califasa Llegan las cartas de mi caso, con doscientos Que yo te queda nueve, si no el vencedor Saludos para quien quita el miembro y gol No es por alzarte, pero soy la colección Arriba Ciudad de México Cabrón y muchas gracias Puro Llegan las chicas Cabrones Cabrón y muchas gracias